¿A qué se debía tu licencia? ¿De qué declaras? Pues, principalmente, viendo lo que estaba en puerta de trabajo, yo quería tomar unos días para cerrar proyectos y arruinar algunas cosas de mi empresa. Como tengo que salir de pronto de Manzanillo y esto, entonces precisamente no quería desatender esa actividad que les mencioné antes. Y, bueno, aproveché para sentarme a platicar algunos temas con la licencia estatal que creo que son importantes que se resuelvan previo a todo el trabajo. ¿Hay diferencias con el PRI estatal? ¿Hay diferencias entre PRI? No, al contrario, yo creo que ahorita está más unido que nunca el PRI, bueno, más unido que muchos años, y más bien es precisamente cuestión de que se resuelvan algunas inquietudes de nuestros militantes y que estén todos a gusto y que todos le echen todas las ganas. Gracias.